La corona compa De abajo pa' arriba, del cielo a la cima No es nada sencillo tener la corona No solo es ganarla, tienes que cuidarla Pues existen muchos que quieren tenerla Harán lo que sea para derrotarte Pues quieren tenerte lo que te ganaste No tienen valor para enfrentarte Por eso la espalda tienes que cuidarte De abajo pa' arriba Amigos son pocos y hay que cuidarlos En buenas y malas siempre hay que apoyarnos Me sobran razones para desconfiar Pues más de alguno me quiso traicionar Pero no contaban con que soy el rey Yo soy el que manda y me deben de temer Porque la corona yo me la gané Usando la cabeza y hasta aquí llegué Me mancho las manos si es necesario Pero prefiero que sea trabajando Cuento con apoyo de gente a mi mando Pero no es por eso es que ando abusando Respeto a la gente y me gusta ayudar Primero que nada está la humildad Me gusta ser honesto pa' que más que hablar Ser un hombre sencillo es en mi cualidad Vida solo hay una y hay que disfrutarla El tiempo es valioso y hay que aprovecharlo Hay que echarle ganas A llegar a lo alto No la pienses mucho si quieres lograrlo El dinero no me importa tampoco lo material Para mi familia es lo primordial Hay cosas más importantes en mi mente siempre están Los consejos de mi madre que a mi lado siempre están